A mí me gustaba usar delantales, me molestaba cuando me lo escribían Y cuando te... ¿te acordás del colegio? Cuando te ponían un papel pegado en la espalda Ah, ¿te acordás? Sí, pues ibas caminando y a mí me pasaba en el colegio Yo era medio... ¿Tú vas al trencito con la pata atrás del delantal? Ah, viste que tenía antes acá el delantal y te agarraba, viste No, a mí me ponían un cartel en la espalda Te pegaban así, viste Vos ibas caminando, ¿no es cierto? Entonces, mal eso para los chicos Porque los chicos sufrimos Hacían así ¿Cierto? Dame un marcador, dame un lápiz Ah, para que voy a llame esto No, ¿sabés lo que hacían? Qué mal No, pero te hacen sufrir los pibes Te hacen sufrir Te hacen así Entonces vos hacías así Y ibas en el colegio, ¿no? Y te ponían... Soy... ¿No es cierto? Vení, vení, vení caminando Entonces vos ibas a... Me quedo con esta Vení Ahí ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, entonces te hacían así, vení Y te ponían esto Entonces vos caminabas por todo el colegio Con eso Claro Entonces ibas a... Hola, ¿cómo andás? Es que... ¿Qué pasa? No, no, te... ¿Qué pasa? Ibas caminando como un pavote Por todo el colegio Con ese cartel ¿Qué fue? Y... Y no Mostrale el cartel Mostrale el cartel Ahí está Y me decían No te puedo dar vuelta vos mismo Pavote Ahí está Entonces ibas caminando, ¿no? Y te mirabas y te decía Acá en el costado El tipo iba caminando Así te hacían ¿Qué? ¿No te hacían eso en el colegio vos antes? Ah, porque no llegaban a la espalda Se me ponían en la frente Era el que los pegaba Era el que los pegaba No, no Una porquería No sabés lo que sufrí yo Desde el colegio No, no Hasta arriba Arriba la mañana Porque...